Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial para ustedes y todos sus televidentes. Efectivamente, pues ya estamos en la etapa final de entrega a la comunidad y a la gobernación de la obra del Corredor Facatatival Rosal. Esa obra, pues ya terminó su ejecución hace ya algunos meses. En este momento se están adelantando actividades de paisajismo relacionadas con el embellecimiento del Corredor, el ornato, se está colocando tierra negra en los costados para, digamos que conformar los laterales de la vía. Ya pues todas las actividades como tal de la obra se concluyeron, todo el tema de pavimento, señalización y demás, ya está todo terminado desde el año anterior. Estamos pues a la espera de cuál va a ser como la instrucción respecto a la entrega formal de la obra. Eso en cuanto a ese corredor, con la noticia positiva de que se cumplió con el alcance de la intervención de los 10 kilómetros en su totalidad, como estaba previsto, con los recursos que estaban asignados. Eso es bien importante destacarlo. Y por otro lado, pues nada, continuamos desde el INVIAS, Cundinamarca, trabajando en diferentes proyectos de inversión, dentro de los cuales está el más importante en el departamento, que es los terceros carriles entre Mosquera y Anapoima. Es un proyecto bastante importante, un proyecto bastante grande. Va en un nivel importante de avance. Se está trabajando en el sector de Anapoima, que es el tramo 1. En el tramo 9, que es en el sector de Mosquera, en el sector de Balsillas. Se está trabajando ahí en unos puentes. Y es un proyecto muy ambicioso que busca tener conectado con un tercer carril de adelantamiento desde Mosquera hasta Anapoima. Toda la vida en esa condición. Y con una doble calzada, los primeros 4 kilómetros de Mosquera, hacia el sector de los puentes. Entonces es un proyecto muy importante, muy interesante, que va a mejorar todo el tema de turismo y conectividad en la región de esa parte de Sabana Occidente, de Mosquera y Oaxaca, con todo el sector del Tequendama, La Mesa, Anapoima, Apulo, etc. Entonces eso es muy importante. Y nada, pues seguimos trabajando por todo el departamento, con todas las diferentes necesidades que diariamente nos presenta la comunidad en tema de infraestructura vial, de red terciaria y de vías nacionales a cargo del INVIAS. Bueno, ingeniero, entonces el saludo para la facultativa y el parte de tranquilidad y satisfacción de la entrega de esta carretera que es supremamente importante para nuestro municipio. Sí, estamos muy contentos. Se cumplió el objetivo que era terminar con esta obra en su totalidad, con el alcance previsto, como siempre lo dijimos, con los recursos asignados y garantizados. Ustedes nos ayudaron mucho a contar siempre. Eso es algo que era muy importante decir, era que la plata estaba garantizada, que se iba a hacer la obra completa, con las dificultades normales de una obra, en los temas de tiempos y demás, con la movilidad, pues que fue el tema siempre complejo, pues porque era una vía con mucho tráfico y que tenía que básicamente hacerse la obra. Por lo demás, yo creo que son solamente cosas positivas. Estaremos muy atentos a todo el tema de calidad, digamos, de la garantía de la obra, en los cinco años que dan para la estabilidad de obra. Y nada, pues que la gente la disfrute, que haya todo el tema de, digamos, de una conducción a la defensiva, que no excedamos los límites de velocidad, que respetemos las normas de tránsito, porque la vía quedó con una especificación muy buena, pero no por eso hay que abusar de la velocidad, porque pues ya hemos recibido algunos comentarios de que la vía permite que la gente corra mucho y pues eso ya es un tema, tanto de la autoridad de policía, digamos, a nivel de tránsito, y la gente ser consciente de que en la casa nos esperan y que hay que ser unos buenos conductores y utilizar pues todo el tema de seguridad vial que es tan importante. Ingeniero, muchas gracias. A ustedes, muy amables. Muchas gracias.